de las vegas nevada cómo se siente muchachones bien y tú brother bien de bien cómo te sientes tú muy muy bien muy bien mira la primera noticia yo no sé si es algo bueno o es algo malo seguro ya ustedes lo han comenzado a oír por ahí ya tiene un par de días sonando y es que supuestamente facebook tiene planes de permitir que tú puedas enviar mensajes entre las diferentes aplicaciones de ellos dígase whatsapp facebook messenger y la mensajería de instagram o sea que si tú por ejemplo no tienes algunas de esas plataformas dígase que tú tienes por ejemplo whatsapp que tú tengas el chance de mandarle un mensaje a una gente que tiene facebook messenger o viceversa yo no sé qué tan bueno o tan malo sea eso porque en teoría si tú no tienes una de ellas es porque no te interesa estar en exacto en esa en esa red pero sepan que eso viene por ahí todavía los detalles de cómo cómo es que ellos lo van a hacer porque obviamente tienen que modificar cada una de las plataformas o cómo es que esto exactamente va a funcionar no se sabe pero ellos están en eso también no sé si se dieron cuenta que recientemente tú tú sabes que tú puedes responder a un mensaje específico en whatsapp hacerle como un mensaje al mensaje que tú estás respondiendo y que la gente sepa a qué mensaje tú estás dando respuesta y tú lo puedes hacer también en un grupo ahora hay la posibilidad de desde un grupo tú darle reply a un mensaje pero enviárselo directamente a un usuario vamos a suponer agüero dijo algo en el grupo del mañanero que estaba fuera de orden y boli le da un reply pero lo manda directamente a su a su a su perfil a su espía a la mensajería y que tú sepa a que él está respondiendo del grupo específicamente se llama jalalo aparte está como un jalalo aparte exactamente pero eso tú no tendrías que tener tu computadora no 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 eso eso te lo puede hacer el celular estoy preocupado porque mira mira a propósito de eso de mensajería para los que tenemos iphone yo no sé si la molestia la mes mía pero un problema el sistema de mensajería de los dm tiene la opción del corazoncito para escribir sí por instagram para escribir tiene el área del corazoncito la de la foto ok el gif el micrófono la cámara fotográfica y ahora le agregaron una vaina para un mensaje rápido mi pregunta es la siguiente dónde que vamos a escribir pero tú mira 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 la plataforma de abajo donde es que tú me escribí el tuyo como que tiene más lo pasa que el niño tiene un botón de más no hay un botón para tú cerrarlo o me deja cerrarlo no a mí no me deja cerrarlo bueno pero ahora mismo uno no encuentra donde escribí abajo el tuyo no tiene espacio para escribir casi con una aguja hay que empujarlo eso está raro que a mí me presenta todo eso y que uno pero yo tengo la posibilidad de ocultarlo a mí no bueno habría que ver qué lo que pasó a mí a ver si tú tienes el último update a ver a ver si será eso pero pero si realmente no te está dejando espacio por otro lado en netflix en ios hizo una integración con con instagram o sea ahora si tú estás en dentro de una película o una serie hay un botón de share de compartir y tú puedes compartir a instagram stories y entonces te crea como un story con la portada de la película como es spotify y tú puedes ponerle algún comentario y el que ve esa story puede ir directo o sea le da como un enlace para ver directamente esa serie o esa película o sea que es una forma fácil de decir que también y de recomendar y que la gente que lo vea pueda irse directamente a netflix a eso mismo que tú estás viendo también ahora hay una nueva tendencia en cuanto a los canales de youtube y es que últimamente en los últimos meses han comprado algunos canales de youtube por ejemplo ustedes saben quiénes son enchufe tv que son de ecuador bueno ese canal lo con fue comprado recientemente no se saben los detalles pero se está diciendo que son ecuatoriano que son más de 5 millones de dólares que le dieron por el canal no lo dudo no sé que yo no sé si le compararon el canal y continuarán haciendo sí porque ellos ya incluso las los sketch de ellos están pasando por comedy central sí hace un tiempo que que los veo e incluso algunos evito sketch que no están en el canal no sé si lo hacen exclusivamente para sí por supuesto y pio de pa y también lo compraron no yo creo que así es un modelo eso es una historia muy muy interesante porque eran dos cineastas quebrados y decidieron comenzar a hacer sketches de humor sí yo soy una productora tu chef film sí 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 por eso que por eso se lo estaba llevando el diablo increíble ellos mismos los que eran actores eran los mismos editores los mismos editores todo todo igual y bueno tienen como 20 millones de suscriptores una cosa así y están generando un montón de dinero y bueno ahora vendieron su canal por más por más de 5 millones de dólares o sea que definitivamente le fue bien yo no sé cuáles son los términos porque yo veo que ellos continúan subiendo cosas normal por ello el que vende su canal vende su voz depende ese canal genera más que el de feliz la tata la tata dijo tener un cheque de 400 mil dólares la tata que él tiene que que le ha recibido un cheque de 400 mil dólares pero tú no quieres respetar no 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 eso no lo ha recibido netflix todavía niños ryan mira una persona en instagram me preguntó a la tata fue él que lo dijo verdad 400 mil dólares si él lo dijo pero que eso el que es el que no sabe el que no sabe sabe que fue un disparate o sea el que no sabe yo no sé exacto imagínate el que sabe no 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 entendí viene una moda de youtubers dominicanos anótalo anótalo viene una moda muchachos no que está todo el mundo en eso ah no pero eso claro pero rápido que tiene el país está rápido hasta lo que se ha filtrado lo que se busca lo foque y está la gente sin dormir sabe que ese 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 ha sido como quien dice el bueno no no el problema porque a fin de cuenta el que el que da da el que da para ser youtuber va a ser youtuber pero cuando se ha comenzado como se ha comenzado a hablar de que youtube deja dinero la gente está viendo aquí ahora y el otro gana tanto entonces la gente se ha vuelto lo que ahora quiere todo el mundo ser youtuber pero eso es una cuestión de de que si tú no da como quieras tú no va a dar no y si se sostienen el tiempo exacto se sostienen el tiempo que piensa en un mes no exacto que quieren rápido yo le decía a una gente que me llamó que mira que yo quiero le dije esto no hay problema pero métete un año en la cabeza exacto que hay gente que cree que mañana va a tener entonces pero también viene otro problema la gente entonces cuando comienza a desesperarse comienza a hacer disparate y y lo y cosas son hay cosas que son peligrosas por ejemplo de la gente que se pone a sedique chiste en la calle y cosas de ese tipo broma de cámara oculta eso puede ser muy peligroso porque hay gente que se desespera por tratar de hacer cosas muy cool y se han visto casos todavía aquí en el país no pero gente pero la vida hay nuevos y youtube no está monetizando ese tipo de cosas exacto es otra cosa que youtube está muy tratando de sacar ese tipo de gente de su de su plataforma y no le está dando tú sabes que youtube ayuda por ejemplo cuando tú ves un vídeo al final recomienda otros vídeos youtube está evitando recomienda vídeos de cosas controversiales ellos quieren ellos lo que ellos no quieren que los anunciantes buenos se le vayan porque la plataforma está contaminada entonces no se hagan ilusiones importante el público o los patrocinadores los patrocinadores son los que mantengan la plataforma igual que aquí igual que en todos los lados porque youtube no es que le bloquee el canal a nadie de eso simplemente no le da tanta tanto vamos exposición para que para que se encontrado no le ponen los patrocinios buenos por eso tuve y no voy a decir ningún nombre tuve que algunos youtubers que son duros de aquí tienen muchos suscriptores han soldado a su banda porque las ganancias se le han ido al suelo por el tipo de contenido que ponte a pensar youtubers de aquí que ya no están subiendo nada a youtube se deberían ser millonarios por la cantidad de suscriptores que tienen y ya ni vídeo está subiendo y es por eso es porque youtube lo está castigando fuertemente y era yo pensé que monte que yo era cariño que lo tenía bloqueado no fue youtube fue ok qué más tenemos mira me pregunta el nivel compres en instagram sobre un dispositivo nuevo que salió que se llama blue vivo 11 plus es un dispositivo que tiene unas prestaciones increíbles de por si la marca blue se ha caracterizado por sacar celulares con muy buenas prestaciones a unos precios muy bajos y estamos hablando de un teléfono que visualmente se parece muchísimo a un iphone 10s o sea es igualito nivel de casi todo tiene una pantalla de 6.2 pulgadas tiene un procesador que aunque no es muy fuerte es un media tech helio que para la gente que sabe de eso es comparable con un snapdragon 660 o sea que no es una cosa del otro mundo pero a nivel de espacio viene con una opción de 128 gigas y otro de 64 y en 4 y 6 gigas de ram o sea estamos hablando de un celular muy bueno a nivel de espacio y de memoria ram tiene doble cámara trasera de 16 y 5 megapíxeles y una frontal de 16 megapíxeles tiene face id tiene el lector de huellas dactilar viene con android 8 prometen que van a actualizarlo a android 9 pero lo mejor de eso es el precio que son 250 dólares está consciente está bien uno para cada uno está muy bueno y la marca blue es una marca estadounidense obviamente se fabrica en china pero es estadounidense que hubo una vez que tenía presencia aquí en el país no sé qué pasó pero ellos tenían representación aquí yo tenía un blue yo también tuve blue y me atracaron o sea que si ustedes están buscando un celular grande con buenas prestaciones bonito creo que este dispositivo es recomendable y siendo una compañía estadounidense que se vende en amazon todos pueden comprarlo por esa vía y claro si se le daña tienen que buscar la forma de mandarlo hacia afuera pero es el riesgo que uno corre amazon tiene cosas gratis mercancías gratis en su te da te da bono por 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 pero tiene que comprar te da bono digital en algunos productos que tenga área gratis que tú dices bueno quiero ropa zapatos lo de gratis mira entra está el portal no lo de gratis es relativo oye lo que sí nuevo gratis pero de calidad pero que es lo que tú quieres ladrón oye oye si tú tienes amazon prime que es el servicio de ellos de envío gratis pero suponiendo que tú lo tengas cada vez que tú haces un pedido de algo que tiene el prime eso es que el prime te da envío de dos días en dos días gratis ellos te dicen si tú no lo quieres muy rápido ponlo en envío normal exacto y te damos cinco dólares para tú usarlos en algo no no pero te dan cinco dólares te dan cinco dólares pero tú usarlos en amazon pantry o algo así yo no me acuerdo en cosas de amazon o en libros en libros o en etcétera dile a manolo que compre cosas por wish o por alibaba que te cuestan un dólar eso sí el envío tu hija te nace y tú vas a comprar un vestido de los 15 no no primero primero el de alibaba es de china que viene de india es de india es de lejos tú lo pagas y te olvidas de eso tú lo pagas y te olvidas de eso y cuando llegue la niña cumple un año el que compra por ahí tiene poco dinero y mucho tiempo y mucho tiempo vea que una pregunta donde venden aquí que sea que que sea con este macbook pro porque tengo un pan que quiere comprar una macbook pro pero si yo te cuento no manolo pidió una una computadora de navidad verdad una una macbook y qué pasó una macbook pro le dieron las opciones manolo quieres la computadora o quieres los mil cien dólares que cuesta la computadora y la verdad que le vina que la verdad tuve la computadora y diablo pero lo tuyo no tiene madre en europa en europa un año hasta hablando por la computadora y cuando vio los cuartos y no pero tú lo tuyo tú ves la computadora y tengo una computadora para que sepa diablo no perdón donde pueden comprar una macbook pro que sea con con comprobante fiscal que le metan su este vídeo aquí hay aquí hay varios representantes oficiales de aquí yo te puedo decir los nombres no no así no cuidado así no aquí está a punto mac está one click bien también he visto que la gente de jul y una tienda no sé si son oficiales pero en el nancy y y ya punto mac es famosa si exacto punto mac es de la más famosa si vende mac si vende mac si vende ganas yo nunca he visto una mac en una banca tú vas a comprar una y te dan tres no le dañen la vaina que la gente aquí le gusta escribir en redes sociales en diferentes sitios con una mayúscula no minúscula no minúscula no minúscula no se ve pero uno está cansado de ver a los bacanos escribiendo de esa manera bueno sepan ustedes que salió una nueva app que es un teclado para ios que te permite escribir así si se llama esponj case y lo grande es que ni siquiera es gratis cuesta no veintinueve centavos y te permite escribir así intercalado entre mayúscula menúscula y qué vamos a hacer con la gente que mete muchos underscores muchos rayitas abajo para tú sabes cuántos son en internet no sé yo no sé por qué gente que se ponen esos usuarios así para que no lo encuentren para que no lo encuentren son moscas digo yo entonces nada señores por último publiqué en mi canal de youtube el review del amazon eco look que es un dispositivo de amazon que literalmente te ve y te hace recomendaciones basado en la ropa que tú tienes puesta y que comúnmente tú te pones obviamente conectado a amazon o sea para recomendarte cosas que vende amazon está muy interesante para hacer ese review me ayudé de una youtuber de de moda belleza que se llama la fashionista realista y quedó muy interesante no 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 ese otro ese otro es dura es dura es muy dura tiene la pierna grande es muy dura dura pero es cara es cara es cara es cara es difícil colaborar con la que el que tiene cuarto el que colabora el de baratao si si exacto no los grandes colaboran con los grandes o youtubers de verdad exacto que conoces todo el mundo colabora con gente más o menos de su nivel exacto tú nunca vas a ver un youtuber que es como yo colaborando con uno con siete millones con marciano con marciano marciano es mi pana exacto que por cierto déjame mandarle mis saludos a marciano que marciano se queja de que nosotros cada vez que hablamos de él es para cabalos un saludo para marciano de verdad marciano es de los youtubers que más coopera con la comunidad dominicana y que más nos ha enseñado a usar la herramienta de youtube siempre el muchacho es un libro abierto es un libro abierto y te colabora o sea te sube un post te envía gente no 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 él te busca el lado y no es que lo acabamos es que relajamos con él si no lo que pasa es que él se pone se pone se pone ñoño no porque es que la mujer la mujer pero lo va a dañar la mujer ya déjalo ahí la mujer es que edita los videos espérate igual que como se llama espérate ya quien es marciano oye quien es marciano gracias hipólito como la gente comunica contigo claro pueden seguirme arroba hipólito delgado en todas las redes sociales y mi canal de youtube hipólito delgado mi página web hd.com.2 nos vemos por aquí el lunes que viene y